Bueno, los tiempos fueron bastante cortos, fue el proceso de trabajo de guión lo comenzamos en junio más o menos y ya en septiembre teníamos un guión casi definitivo. La preproducción comienza en octubre, yo fui trabajando un poco a distancia desde Madrid pero bueno, hasta que no llegué a mediados de octubre no empezamos realmente de lleno con la preproducción. Después el rodaje fueron cinco semanas y también tiempos bastante apretados y la postproducción creo que estuvimos un poco más cómodos fueron tres meses, entre tres y cuatro meses. Siempre viajar y rodar en otro escenario es un llamador, es algo interesante, es un desafío. No es lo mismo rodar en México o en Colombia o en Brasil o en Argentina que en el resto de países que no tienen un desarrollo en el audiovisual tan importante. El tema de la unificación de los formatos es algo que ha comenzado ya hace un tiempo atrás. Efectivamente la migración de los técnicos de cine hacia la televisión ha sido para bien y ha ayudado a elevar el nivel de producción de las series de televisión. Y después el advenimiento de las plataformas que ha puesto a las series a un nivel prácticamente a nivel de consumo al mismo nivel que las películas. Entonces hoy en día la gente se plantea o ver una película o ver una serie con una facilidad enorme porque las tiene a disposición. Muchas veces lo define más el tiempo que le quieres dedicar a lo que vas a ver, el formato en sí mismo. Porque es verdad que a nivel de lenguaje están cada vez más unificados la forma de tratar. Y bueno y ahora estoy trabajando en varios proyectos, un par de proyectos de largometraje y un par de proyectos de serie, pero de autoría propia. O sea, los estoy intentando sacar adelante desde la creación misma. Y después tengo un par de propuestas, una que se va a hacer a finales de este año, que es una serie para México, para Televisa. Estoy interesado en sacarla ya sea para el año próximo, para este año. Una de ellas, una de estas películas, se debería rodar una parte en Uruguay y otra parte en España. Y la otra puede ser íntegramente rodada en España o en cualquier país del mundo, porque es una historia que no tiene por qué atarse a ninguna región, a ningún país. Y con un presupuesto más ajustado, creo que seguramente la que tiene más posibilidades de salir adelante. ¡Gracias!